12 millones de euros, cifras nada desdeñables especialmente en los tiempos que corren. Y ya para acabar nos gustaría invitarles a la celebración de nuestras séptimas formadas técnicas el próximo 17 de abril, evento que realizamos cada dos años y con el que esta comarca y los ayuntamientos de las tres localidades ya han colaborado en ediciones anteriores. Para que aprecien la importancia que nuestro sector tiene, pues generalmente contamos con la asistencia entre 150 y 200 personas y más de 20 entidades colaboradoras, de entre las que destacamos empresas locales y laboratorios farmacéuticos de la talla de Pfizer y Boehringer, entre otros. Así que muchas gracias por su atención.